Sí, te quitan todo el brillo de la cara y además atacan y previenen las imperfecciones. Mira, tienes que sentirlas. Asepsia toallitas, su exclusiva textura y el antiacnil fast le dan a tu cara una micro exfoliación. Remueven células muertas y eliminan la grasa. ¡Guau! Más rápido que Asepsia. ¡Imposible!